Soy Mariana Ferrari, soy pintora. Estoy mostrando estas dos piezas que componen un mural que se llama Payasito. En esta muestra, en colaboración también con la obra de Luciana Lamotte, y esta muestra colectiva que reúne muchos artistas con los que compartí Generación, sigo compartiendo Generación, pero entiendo que la obra forma parte de una exposición que retoma un poco todo el momento post-2001, con obras que tienen gran formato también. Me imagino que, por lo menos yo proyectaba un poco en la curaduría cuando me convocaron el tema de la monumentalidad, por el esplendor que tuvo justamente el espacio público en ese momento, todo lo que sucedía, el conflicto y el drama de esos momentos. Que también me lleva mucho a pensar en la noción de sitio cuando hago pintura. Yo me formé en Tucumán con la Escuela Tucumana de Pintura, siempre con un experimento pedagógico muy interesante, que fue el taller C, un taller que todavía continúa en la Facultad de Artes, que depende de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Tucumán. También pensando que la pintura es un lugar de atribuciones, realmente, en donde no se plantean cuestiones a representar, sino es un lugar en donde se toman muchas posiciones, como por ejemplo en la situación del mural, que es apropiado por todes. Yo estaba pintando, me acuerdo que me trasladé a pintar al museo. Estas piezas las empecé en el taller y las traje y estuve pintando alrededor de 15 días. Y en esa situación, bueno, empezó realmente el juego de la pintura que toma una situación. Empezando a pensar que no es algo abstracto, universal, sino algo que encuentra su sitio de determinada manera. Ya sea en su dimensión material, como en todas las interacciones con la gente que lo visita y que interviene en todo el proceso de materialización. Este mural forma parte de un ciclo de murales. Los murales me interesan porque tienen la posibilidad de expansión, no solo en el tamaño, sino en esa práctica de salirse del borde. Bueno, es la primera vez que usé papel de diario para este mural. Y viene un poco de la situación de tener algunos materiales en el piso del taller y empezar a incorporar todo lo que estaba alrededor también. Me interesa mucho la situación de algo que se empieza a apropiar de lo que pasa. También llevado luego a la situación de muestra, de contexto. Porque empecé también a trabajar en esta pintura con la sala vacía y nos dimos cuenta que no podía avanzar. Que fue la mitad planteada con la sala vacía y de ahí en más, cuando empezaron a entrar las obras, las luces, los colores. De hecho, todavía siento el olor de la pintura pintada en sitios. Que tiene también mucho de arte rupestre o de caverna. Que nos vuelve también a interesar en la dimensión de sitio de la pintura que a mí me parece fundamental a la hora de pensar en un mural. De todas esas cuestiones que conectan el contexto. Por eso yo no puedo pensar en una pintura que sea abstracta y universal, sino que va tomando todo el tiempo su sitio de acuerdo a lo que pasa alrededor. Y también me interesa mucho el color quebrado porque me permite una pintura muy veloz, muy ágil y me permite tensionar ese juego físico también de pintar. Que es un poco encontrar esa resistencia material a una coreografía o a una situación muy performática de la pintura, que es lo físico. Bueno, me interesa mucho cuando se acerca el espectador a ver, en realidad a ver o a incluirse o a meterse dentro de la pintura, porque me parece que trasciende lo visual. Eso me interesa mucho, que el acercamiento físico tenga que ver con una situación de abrazo o de hábitat o de algo que envuelve. Eso lo siento mucho cuando yo misma estoy pintando. Me parece que eso se reconstruye un poco al volver a acercarse a la pintura y alejarse, que es como... me interesa mucho ese movimiento de alguien que se acerca a ver. Hay algo que se da también en la pregunta de los que vienen a ver el mural y es si el borde desaparece, sobre todo si son niñas. Me tocó en el taller también abordar ese tema. Y sí, efectivamente, es algo que tiene que ver con algo que nunca termina y con algo que no empezó aquí. Es como una especie de movimiento perpetuo, yo lo entiendo un poco así. La primera vez que ocurrió fue durante el montaje de una muestra. Accidentalmente me pasé el pincel del borde de la pintura y lo aproveché. En ese momento tuve mucha libertad para hacerlo en una galería joven, Big Sur se llamaba, creo que fue en el 2016, algo así. Y desde ahí empecé a explorar esas posibilidades, de que la pintura salga del borde y cuando retiro la pintura y la vuelvo a mostrar, necesariamente va a cambiar. Siempre es algo diferente, pero algo como que nunca empezó y nunca termina. Así que bueno, tiene un poco que ver con ese ciclo de movimiento. Gracias.